Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara El tiempo para hoy 10 de enero es el siguiente La masa de aire frío asociada al sistema frontal que se estaría moviendo sobre el Mar Caribe estaría configurando sus características y favorecerá el ascenso de temperaturas en algunos estados del norte, oriente, centro y sureste del país así también estaría combinándose con algo de humedad proveniente del Pacífico Mexicano para dejar algunos episodios de precipitación en algunos estados del sureste Los modelos de temperatura nos prometen corroborar entonces que tendríamos este ascenso de temperaturas en los estados antes mencionados debido a la configuración de esta masa de aire frío mientras que hacia la noche fresco nuevamente Jalisco tendrá condiciones de tiempo estable cielo mayormente despejado con alguna que otra nube dispersa favorecerá ambiente agradable por la tarde fresco hacia la noche Las máximas para el día de hoy se espera estén entre 23 a 25 grados área metropolitana de Guadalajara más fresco hacia Altos Jalisco, norte de nuestro estado hacia el sur del mismo 21 a 23 grados y más cálidos hacia la costa Las mínimas para el día de mañana 10 a 12 grados área metropolitana de Guadalajara 8 a 10 grados Altos Jalisco 7 a 9 grados norte de nuestro estado mientras que hacia el sur 11 a 13 grados y 19 a 21 grados zona costera Estas son las condiciones del tiempo que tendremos por el momento CC por Antarctica Films Argentina